Vamos a jugar forzudito con cerditos, este mazo me habéis pedido que lo juegue, no este en concreto, sino la composición de cerditos con los reclutillas, que es como la más famosa, ¿no?, que utilice jaula del forzudo, pero casualmente me he topado este mazo que es como una versión actualizada para el meta, fíjate que como voy con torre de cañonero, llevo bruja por si me topo cementerio, 8000 de coeficiente intelectual y rey esqueletito para acompañar a la pandilla y a los guardias, así que me sirve, me cunde y vamos a darle con la jaulita evolucionada, Que es una evolución que aún no termino de pillarle el truquillo, ¿eh? Hola Benny, cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero, ya pasaron dos días del bot y no lo arreglan, ¿crees que Supercell lo deje como mecánica del juego o empiece ya a banear? Pero, ah, te refieres a la forma esa para conseguir el evento este que han sacado del oro más rápidamente, yo he leído, he leído en un grupo de Supercell que por favor no subamos ese buff, ¿vale? Así que me figuro y me imagino que la intención de ellos es que nadie lo utilice, pero también supongo que es complicado tomar medidas al respecto si ya lo ha utilizado muchísima gente, tampoco es culpa de la gente haber usado un buff sin que supieran que era un buff, Que evidentemente se ve desde lejos que es un buff, pero bueno, si nadie te lo avisa no tienes por qué saberlo, yo de vosotros no lo utilizaría chicos, o sea, hay un buff para completar este evento del oro un poquitito más rápido, sinceramente no siento que merezca la pena, o sea, la remota posibilidad de que te va... Oye, esa valquiria bien rica, ¿eh? Madre mía, este tiene nuevamente una paliza histórica, la remota posibilidad de que puedan banearte simplemente por conseguir unos cofres un poquitito más rápidos... Yo ayer lo hablé contumbado, ¿eh? Yo ayer lo hablé contumbado y esperemos que no lo manden a dormir, pero para siempre. No, no creo chicos, estoy muy mal, ¿eh? Contra el mazo de ballesta, no os lo quería aquí decir en vivo y en directo porque me da un poquito de vergüencita, pero sí, estoy bastante, bastante mal contra mazo de ballestongo. Ehm, como siempre, ¿no chicos? Es como mi vida, mi vida es como ir mal contra ballesta, si es que yo funciono. No le voy a hacer la ulti al esqueleto, creo que no nos conviene, y es que por lo que sea el tío este lleva valquiria, que sinceramente me viene fatal, pero mira que le he conectado algo en la torre, así que ni tan mal. Claro, el forzudo en esta partida no sirve de nada, pero hay que decir que los reclutas son muy, pero que muy buenos en este match, ¿eh? Todo hay que decirlo, y aunque el forzudo sí que es lo que no me valga pana, los reclutas son bien buenos. Beni, hoy toca vídeo de BeniSquad, eh, os subí ayer, Gabo, preciosísimo, por si le quieres echar un vistazo, ayer subí vídeo al canal de Squadbusters, a BeniSquad, por si queréis ver el contenido de Squadbusters y esas cosas. Ehm, y supongo que mañana subiré otro, o sea, lo suelo subir un día, sí, un día, no sé que he estado unos días sin subir ningún día, pero la intención es sí subir, ¿vale? Ehm, vamos a ver, flechitas bien hermosas, bien preciosas y sabrosas, tiene la Valkiria, pero peor, la Tesla evolucionada, y ahora la Tesla encima mete otra onda de esas electromagnéticas, eh, impulsivas, ¿no? Terribles, bueno, así es la vida, chicos, ¿qué le voy a hacer yo? Voy a tener que gastarme a la, a la mami, a la bruja mami do mamis, ehm, y que nadie me pregunte qué es lo que va a suceder aquí conmigo, Porque yo tampoco lo sé, pero me ha dado un poco de miedo, vale, buena bola, siguen los esqueletos con vida, eh, manda, manda narices, manda naricillas, bueno, vamos a ver, tengo por aquí la mamá de mamás, una vez más, para aparecer en el centro, un videoman, mi gente, vale, el pana tiene Valkiria y tiene bola, yo sinceramente aquí no debería hacer nada. ¿Es preferible tener las cuentas sin oro que perderías? ¿Es preferible tener las cuentas sin oro que perderías? O sea, te refieres a que tú crees que si Supercell te pillara utilizando el bug, lo que te harían sería quitarte el oro que has conseguido, pues bueno, tiene medio sentido, ¿no? Ahora que lo comentas, pero no lo sé, la verdad. No tengo idea, chicos, no tengo idea si llegarán a sancionar, si llegarán a hacer algo, pero yo, de verdad, no me la jugaría, simplemente no aprovecharía ningún bug que se ve claramente que es un bug, porque ya sabéis que, bueno, pues sí que suelen banear durante unos días a algunas personas que utilizan ese tipo de exploits en el juego, ¿no? Bueno, estoy contento porque creo que mi rival no sabe jugar Ballesta, dirás, Benny, pero si es jugador de Ballesta, ya, ya, pero, en plan, ¿le estáis viendo? Yo creo que está bastante, bastante maluco, en plan, de verdad, ¿eh? Lo digo completamente real, 100% no fake, porque fíjate que aquí se va a comer al esqueletiño, no me ha dado tiempo a activarle la ulti, lo cual es una grandísima lástima, y la tesla evolucionada, tío, es como que, ¿por qué? ¿por qué existe esa carta? En plan, ¿habéis visto lo fuerte que está la tesla evolucionada en defensa? Es como que defiende cualquier cosa, menos mal que traigo más counter que counterini, porque si no estaría yo tremendamente mal en la partida, pero bueno, parece que ya le vamos a ganar, ¿no? ¿Se ha rendido? ¿Se ha rendido, no, mi amigo Ballestero? ¿Cuánta humildad, cuánta humildad? Bueno, pues muy bien, ¿no? Le traíamos counter solo por los reclutas, el corzudo aquí no hacía nada, el rey esqueleto no estaba mal y la bruja, pues, tampoco ha podido brillar en exceso, así que vamos a ver si en la segunda partida, por favor, nos demos un mazo que den menos asco, porque la verdad es que yo lo agradecería del 1 al 10, un 7 y medio, pero no tanto como voy a agradecer la bandida que me da en este cofre. Benny, ¿qué bandida? La que se llevó mi corazón, chicos, vamos a continuar. La cámara está fallando, así está, bueno, si veis que la cámara parpadea, por lo que sea, es porque hace calor, ¿vale? Tampoco hace un calor tan insufrible, pero pues como para que la cámara parpadee, sí, creo que ya lo he comentado, pero la cámara tiene un sistema de que si se recalienta mucho, se apaga, pero como la tengo configurada para que no se apague, pues eso. Me va a ganar un niño, me va a ganar un niño, ganar es ganar. Saludos desde México. ¿Me va a ganar un niño? Ganar es ganar. O sea, ¿quiere que grite? ¡Me va a ganar un niño! ¡Me va a ganar un niño! Ganar es ganar. Que es muy NPC, ¿no? En plan, ¿por qué iba a gritar eso? Vale, menos mal que no ha cubierto bien a su megacaballereador. Vamos a intentar hacérnoslo con los reclutones, ¿vale? Anda, bueno, aunque tengo que al forzudo, ¿eh? ¡Vamos, forzudo, péscatelo! ¡Y salva a la bruja! ¡Oh, salva a la bruja! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! Primera vez que el forzudo hace algo, ¿eh? La cámara, estoy cansado, jefe. Sí, sí, la cámara dice, jefe, por favor, cómprese un aire acondicionado o algo. Esto es insufrible. Uy, qué malo es el horno, ¿eh? O sea, entre que ya de por sí no va a golpearme en torre, porque voy con torre de cañonero, y que encima le ha pegado un puñetazo el forzudo, es como bastante lamentable. Pero bueno, los reclutas contra el megacaballero también van a ser bastante lamentables, así que no soy yo quien para burlarme de nadie. Anda, qué bien, una brujita, mamá de mamás. Mamá de mamás. Pues creo que aquí tenemos potencial de que nos vaya mal en la vida, ¿eh, chicos? No quería yo ya agobiaros así de primeras diciendo que nos va a ir mal en la vida, pero hace un poco de pintilla. Menos mal que la panqueca no me ha golpeado en torre, hubiera estado bien de peo. Voy a dejar que la bruja me golpee una, así es la vida. Y vamos a hacer que se gaste el horno con un propósito que va a ser matar a los cerditos, ¿no? Pues muy bien, muy bien. ¿Mazo de chocero, parece? O sea, a ver, no me cuadra que nadie juegue chocero en estas alturas de Clash Royale, pero sí, me están jugando choceros, no entiendo. Vale, no quiero utilizar los reclutas, porque habéis visto que tiene el tema de... de la bruja, que en compañía al megacaballero como que me hacen un poquitito petaceta, ¿no? Qué alegría, qué alegría más tonta de repente ver que tiene el rayo, mi rey. Vale, esa bruja es un poco calentada de su parte. Yo siento que va a ser un error, pero lo veremos, lo comprobaremos y lo confirmaremos. Vale, de momento, tengo al forzudo, tengo los cerditos, tengo la máquina de volar. Tengo por aquí una brujita que debería empezar a hacer inclusive más cerditos. Y este pana, pues, se ha llevado una buena palifunda. Vale, genial, encima me pesco aquí al panquecas para que se muera un poquitico. Y ya son tres. Bueno, no son tres, ¿no? No me da tiempo a tres. A ver, le voy a llevar la brujita a mi lado, el esqueletito. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. A ver, el mazo se le ve potente, se le ve que funciona, pero quiero, no sé, Quiero testarlo contra algo un poco más normal, porque de primera, Valleta y Chocero, pues, está un poco raro. Por cierto, voy a subir ya a grandes campeones. Qué bien, qué ilusión, qué alegría. Cuánto cofre de oro tengo. Un besito para, eh, primero que nada, Julián. Gracias por tu suscripción. Un besito, mi rey, mi guapo, mi hermoso. Y muchas gracias a Seimil, peludo por 34 besazos. ¡Qué barbaridad! A ver si me lee su donación el bot. Por favor, bot. Bot, despierta de la siesta y léeme la donación, que me haría bastante ilusión. ¿No? Vale. Eh, no, yo creo que ahora la leo. Si no la leo a mitad de partida, la leo yo, ¿vale? A pesar de no saber leer, haré el esfuerzo de fingir que sé hacerlo. Tiene el típico mazo de cerditos con reina arquera ciclado ultraveloz. Tiene el tronco por ahí, me imagino, y el buen paquetón. Vale, la reina por allá. A ver, el forzudo en esta partida se va a enfrentar a unos cerditos. Cerditos. Pero, pues, no sé hasta qué punto será capaz de hacer algo con su vida. Voy a ir plantando por aquí a la mamá de mamás. Porque sí que está interesante que estos cerditos se conviertan en esqueletitos. O sea, que estos esqueletitos se conviertan en cerditos. Y se gasta la ulti que no me va a matar la bruja, ¿vale? De momento. Y ahora sí. Pero te meto flechitas para que no te pases de mala onda, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo veo mi futuro en esta partida? ¡Oscuro! Bastante oscuro. ¡Ostras! Ahora, inclusive, peor. Sí, podría llegar a suceder. Vale, los esqueletitos creo que me van a hacer vaciladón histórico. Como todos podemos apreciar, sí, me han hecho vaciladón histórico. Y con un poquito de suerte también perderé la torre central. Sí, hay que tirar una máquina o algo para que empiece a matarlos. Pero yo diría y juraría que no les va a dar tiempo. Bueno, pasas que cosas, ¿no? Lo que tiene la torre de cañonero. A veces sí y otras no. Bueno, ¿podemos jugar una partida normal, chicos? Para probar el mazo, ¿eh? No sé. O sea, no tenía ni nombre. Me ha quitado a un menos uno. No tenía ni nombre el rival. ¿Alguien me explica esto? ¿Por qué no tiene nombre? Bueno, mejor no preguntes mucho. A veces sucede. Tenías flechas. Bueno, las tenía ya cuando había perdido la mitad de la torre central. Y ha dicho, pues bueno, ya que estamos así, pues ya me dejo entregar, ¿no? Vale, no pasa nada, no pasa nada, chicos. De los errores se aprende. Nuestro error ha sido... No sé cuál ha sido, chicos. Perdiste contra dos puntos nadie. Vale, no me gusta cuando vamos con un mazo de estos así pesaditos y la gente no empieza las partidas. Qué humildad de parte del rival que sí que empezaba, ¿eh? Mi panica, el Saitama, paraguayo. Vale. Chispitas. Porque es que el mini P.E.K.K.A. Yo lo amo y lo adoro, pero nadie lo juega. Con nada que no sea una guarrada de chispitas o algo así. Así que a ver qué tal. Vale, de momento no hay chispitas, sino que hay megaballeros. Vamos a iniciar con la bruja tan tranquilamente desde atrás del todo. Hola, Benny. ¿Me puedes desear un provechito? Es que apenas estoy almorzando. No, pues por supuestísimo que no. Provechito por si te encuentras incluyendo algún tipo licioso alimento. Licioso manjar que espero que goces, disfrutes y saborees con plenitud y sabiduría. ¿Qué es esto? No lo sé, pero te voy a hacer ya por aquí cerraditos porque veo que te has gastado los bats. Entonces no creo que tengas mucha cosa más pequeñita. Exacto, el mini P.E.K.K.A. Que lo va a hacer realmente mal, el mini P.E.K.K.A. No es aquí por tirarte bifo ni nada, mi queridísimo panqueque amigo, pero un poquito mal sí que lo has hecho. Vale, no confiarse, no confiarse. Me haría falta un poquitito de maquinón por aquí, bélico. Bien, oye, muy buena defensa del noble, ¿no? Así a priori. Vamos, máquina voladora, díselo, cuéntaselo. Vamos, oye, muy bien, muy bien, muy correcto todo esto. Ya estáis sorprendidos, saludos desde Guatemala, gente, crack, ¿no? Pues un saludo gigantesco para ti, mi guatemalteco. Mega caballero, mini P.E.K.K.K.A. Gigante noble. Bueno, bueno, chicos. Y con caballero por la carísima, ¿eh? Por la carísima. A ver, no quiero comenzar con los reclutas de una porque no me gustaría enfrentarlos a un mega caballero. Así porque sí. Pero vamos a iniciar con ellos así porque sí desde atrás, ¿vale? No sé si el rival tenga bola o algo así. No estoy contando su rotación, pero en principio tiene el mini P.E.K.K.A., el caballero, el mega caballero, el gigante noble. Las flechitas que las acabamos de apreciar, bien bonitas. Qué rico poder terminar aquí con la feita de la mosqueterita. Y tengo ahora el forzudo que si lo utilizamos de forma sabia, pues podrá hacer cosas por nosotros inéditas, indespugnables. Perfecto. Vale, vamos a absorber al mega caballereador. Vamos a activar por aquí la ulti de mi panita de esqueletón. Vamos a meterle el otro lado pandilla. Ahí está, por si se gasta flechitas. Muy malas, por cierto. Fíjate que no le ha dado ahí tiempo a cargárselo todo. No le tumbo ni una ni la otra. Vale, y ahora sí. Perfecto, pues muy bien. Oye, hermosa victoria, ¿no? Contra mi amigazo, el del gigante noble con mosqueterita y mega caballero. Mazo otra vez bien de extraño, pero mira, no me quejo. Encima, la jaula ha hecho algo, que eso es lo que importa. Momento, por cierto, de apreciar los rotos que están los reclutas evolucionados. Aquí últimamente los juego una barbaridad y es que están súper rotos, no tiene sentido. Buena taza, sí, ¿verdad? Siempre os digo que esta taza es de una expareja de Lucía que le regaló, que está guapísima, la verdad. Ven, ¿has visto Star Wars? Que van y lo topo, pero está muy chula. Un besito, meteorito esa. Besitos. Muchas gracias al crack de Julio, que ha regalado una pedazo de suscripción al canal, a la familia de gatitos pequeñitos. Muchísimas gracias, Julio, precioso, hermoso mío. Y muchas gracias a Trimer por los dos mesazos de apoyo. Y provechito para tu almuerrecito, mi genio. No sé por qué te llamas Trimer, pero un besazo para ti, Julio. Antes que... Eh, por favor, ¿me puedes abrir el comodín? Vale. Hemos subido de liga, ¿verdad? Hemos subido de liga. De verdad, este sos pareja y te la dio a ti. Bueno, es que vivimos juntos, entonces pues tenía una taza. ¿Qué quieres que te diga? Si yo tuviera una taza guapísima que me hubiera regalado mi ex, pues también estaría en esta casa. Lo que pasa es que no me regalaban a mí tazas, chicos. ¿Qué le hago? Algo haría mal que no me regalaban tazas. A ver, brujita, ¿haces cositas de esas tuyas que me gustan a mí tanto? ¿Qué haces? Y te pones a cargarte cosas. Sí, justas y justas. A ver, me ha quedado un murciegalillo por ahí rezagado, vivo. Pero el megacaballero es como que ha dicho, yo quiero darle a todo. Le quiero dar a la bruja y a los puercos. Y al final, pues no le daba nada. Vamos a utilizar por aquí una jaulinha del forzudinho. Se ha gastado flechas afortunadamente para nosotros, así que el panquecas pues está completamente indefenso. Y se antoja meter aquí unos cerditos, ¿verdad? Se antoja. Le tendría que gastar quizá flechas a los murcielagos si es que aparecen. Yo creo que van a aparecer, ¿eh? A ver, hubiera sido muy satisfactorio ver como de repente me cargaba lanzafuegos y murciágalos. Pero está muy bien, ¿eh? Es muy buen daño, estoy contento. ¿Cuántas copas tenía el ex? Exacto, chicos. O sea, soy literalmente insuperable. O sea, tú imagínate. Me presento a ti y te digo, hola, buenas. Pues mira, te cuento, te comento. Mi cuenta principal tengo un total de 9.000 copas. Pero no contento con eso. Un día decidí iniciar una cuenta pay to win donde con un par de euritos me subí también a 9.000 copas. Aparte, tengo ahora una cuenta free to play para que veas la humildad que está en 8.200 copas. Camino rumbo inexpugnable a 9.000. Y tú dices, no, lo siento mi rey, me has ganado. Y ya pues, te he ganado en todo. No quiero empezar con los reclutas, chicos. Quiero que se gaste el megacaballero o algo para meterle fortudo, como justamente está comenzando a suceder. Y ser feliz en la vida. Lo duro es que todo eso que he dicho es cierto. Lo duro es que tengo todas esas cuentas con todas esas copas, chicos. Madre de mierda y patas. Por favor, que alguien me ayude. Bueno, que alguien ayude al rival porque le va a hacer falta. Que alguien ayude a mi queridísimo rival porque le va a hacer un poquito de falta. Te lo comento. A ver, por aquí unas flechis. Vale. Y el lado de los reclutas como que no. A ver, el me va a hacer algo feo en ataque con montapuerco. Esas cosas suyas. Pero fíjate que tengo aquí la bruja. Ese se convierte en cerdito para mí. Perfecto. El montapuerco se empieza a pillar como tremendo cabeza de gamusino. Metemos por aquí cerditos. Miren los murciégalos, ese que les metemos flechitas por lo que sea. Eh, no. Oye, no le he clavado ni un solo predictor. Murgiragos a mi queridísimo rival, Zonky, en toda la partida, eh. O sea, terrible, eh, sobre mi parte. Sí, cuidado que tiene ahora montapuercos en ciclo. No querría ser yo aquí el típico al que de repente le remontan a falta de los segundos. No soy, no soy el típico. Menos mal, menos mal. Menos mal, me pasa un poco. Vale, chicos. Nada, que soy youtuber. Es que antes de conocerlos ya me habían visto. Me ponían en la tele y tal, porque Lucía me veía en su casa algunos días cuando ya salíamos juntos. Y decía, mira, ese es mi novio. Y ellos, ah, piola, joya. Eh, pero sí, buena pregunta. Un besito, Yamiru. Precioso por los sistemas, se te agradece de corazón. Muchas gracias a CAC de Meteorito. Ah, no, un besito para Meteorito. Claro que sí. Y Ángel nos pregunta, idea para vídeo. Juega el trío fantasmal que incluye las tres cartas con habilidad de invisibilidad. Actualmente la reina, el fantasma real y el arbusto sabroso. No está mal. No está... Me lo puedo... Lo puedo... Lo podemos llegar a hacer. Lo podemos llegar a hacer. Uy, no sé por qué. Pero estaba pensando en algún vídeo y se me había ocurrido jugar el mazo de todo golems. En plan, con el golem normal, el golem de elixir y... Uy, está tan bien. Y el golem de hielo. ¿Hasta qué punto eso puede ser una grandísima idea? Pues prácticamente hasta ningún punto. Eso seguramente sea una idea súper lamentable. Pero bueno, se me ha ocurrido. Eh, te voy a meter un poquitito de reclutas reales, ¿vale? No te me enojes, por favor, mi queridísimo amigo. Porque ya bastante tengo que tener que defenderme de un mortero bien feo. Vale, mira, yo es que he visto el tronco y muy rápidamente me ha animado. He dicho, ¡buah! Es mi momento de brillar. Pero como veis, no ha brillado. Oye, a ver, no está tan mal. Los reclutas, de verdad, me sorprende muchas veces la de cosas que hacen, ¿eh? O sea, me dejan bastante impactados la palabra. Tiene la mosquetera para matarme a la máquina. Pero parece que no le va a dar tiempo. Pero esos dos golpecitos me los como feo, ¿eh? Vale, a ver. El forzudo evolucionado, como tú entenderás, contra un mortero... No vale de absolutamente nada. Pero bueno. Lo tenemos, que es lo importante. Así que lo vamos a plantar en el centro por tener algo en esta vida, ¿vale? Por decir, pues mira, esto es mío. Ese minero con medio píxel de vida no sé qué es, ¿eh? ¿Sabueso cuenta? ¿Cómo que el sabueso cuenta? ¿Para qué? No entiendo. ¿Cómo un golem? No, no cuenta. ¿Cómo forjaría un mazo con todas las estructuras Evo? O sea, con Tesla más forzudo. A ver, es que partiendo la base de que el forzudo ya es una carta que no encaja en tantos mazos... Y que la Tesla, literalmente, se la puedes poner a cualquier cosa que está checada siempre... Pues es un desbalance curiosete. Pero sí, si hicieras un mazo con varias evoluciones de estructuras... Pues eso, con Tesla y forzudo... Te saldría un mazo en el que prácticamente pues nunca utilizarías el forzudo... Y abusarías bastante el uso de la Tesla, ¿no? Entonces, pues... Creo que no tendría muchísima gracia, la verdad. Sinceramente. ¿Tendrá bola de fuego mi amigazo? Pues lo descubriremos en breves. Yo solo sé que te voy a meter por aquí los cerditos. ¡Vale! Tengo el forzudo, ¿eh? O sea, de hecho, yo considero que ni me hace falta aquí el forzudo. Ah, porque la torre de cañoneros es la cabra, literalmente, en defensa. O sea, mirad que bien. Sí que es verdad que el mortero puede ser un poco molesto... Pero como te acabas de gastar tronco, no pasa nada. Ni nadie por aquí. ¡Uy, cuidado con eso! Que sí que está un poquito más... Más delicado. Voy a tirar flechas, sí. ¡Uy, malísima esa mosquetera, eh! Espérate. ¡Vamos, brujita! ¡Díselo! ¡Explicáselo! ¡Dile quién manda! Vale, muy bien. Tiene la Valkiria. No se la gasta. Mira, quiero que me meta el gigante al puente para que vea lo que es realmente el sufrimiento y la mala vida, mi querido rival. Porque, de verdad, tengo unas ganas de utilizar el forzudo evolucion ahora mismo. No hacer la mosquetera, el chico, porque es un poquito... Es muy suyo, ¿vale? Mi rival. ¡Fortudo, haz algo! ¡Toma! ¡Díselo! Eh, la estoy liando. ¡Qué co... La estamos liando, amigos. Vamos a meter los cerditos, que tengo un poquito de miedo. Vale. Y gané. Eh, muy bien. Pues el forzudo ha hecho algo. Dirás, Benny, no me ha hecho ni el pedo, te has dado cuenta. Encima, para un gigante eléctrico que te topas y eso ha sido lamentable. Pero bueno, un saludito, eh, Nicolás, precioso, mi rey, mi guapo. Eh, me ha dicho que se llaman Nicolás Maduro, ¿sabes? Todo un chistosillo. Un besito, Juansito, precioso. Gracias por tu suscripción al canal. Bienvenidísimo. O sea, es un abrazo gigantesco. El mazo va espectacular. O sea, las cosas... Sí, ya sé que agarro la mosquetera. El mazo está funcionando espectacular, pero... O sea, los... Los... Los que están haciéndolo todo están siendo los reclutas, la máquina... Y la bruja algo, ¿verdad? La bruja algo, la bruja algo. La bruja algo. ¿Jugarás la cuenta free to play? Jugaré la cuenta free to play. De verdad, tengo muchas ganas de jugar la cuenta free to play. Tenía mucho tiempo sin estar tan emocionado por jugar en la cuenta free to play. Porque realmente ahora mismo le veo mucho potencial. O sea, pensad que de la noche a la mañana he pasado de ser un nivel 11 triste, solitario, infeliz. Ahora ser un nivel 13 con una bruja ahí bien ricota, nivel 15. O sea, me siento literalmente en mi prime. La verdad, esa bruja ricota no me hace a mí mucha gracia. A ver, ¿cómo os explico, mis amigos? Esa bruja... Me acaba de ganar la partida. Bueno, pensemos que son pasas que causan y que ahora vamos a hacer una remontada increíble. ¿Sabes qué me sucede? Que yo sé que él ahora tiene los reclutas evolucionados para defender los míos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de defender reclutas evolucionados? Con reclutas evolucionados. ¿Qué va a pasar ahora mismo? Nada bueno para mí. Nada nada más. Hay que centrarse en un lado. Y el lado es este. Y tú dirás, Benny. O ataque ya valió clarinete. Y yo te diré... Braspedrín. Pues mira, voy a hacer aquí la ulti, el esqueletongo. No sé ni yo por qué, la verdad, amigos míos. Pero... Voy a comerme al megacaballero. Así es la vida. Así es la vida del royalero. Intenta remontar. Y vienen los reclutas al puente. Tú lo sabes, yo lo sé. Todos lo sabemos, no pasa nada. ¿Por qué ir a con reclutas megacaballeros? Es mi pregunta. ¿Por qué? Vale. Bien. Todo joya. Benny, ayer vi a un vagabundo muerto y aproveché el pop. Pero una vecina me vio y la tuve que llenar de plomo que me recomiendas. A esta edad son tremendos, ¿eh, chico? A esta edad es que son una nueva realidad. Oye, ¿la jaula del forzudo soy yo o me acaba de... De hacer la vida un poquito más bella. Inclusive, con unos cerditos aquí. No sé hasta qué punto. Mi brujita va a palmarla. Vale. Por suerte el rival es un calentado que flipas. Ya veis el nivel de jugada que nos hacen. Y quizá exista la remota mínima, ínfima... Uy, se me ha lanzado. La remota mínima, ínfima posibilidad de hacer una remontada épica. Ahí la brujita me ha fallado un poco, pero bueno. Uy, esa brujita es muy mala, mi pana. Ojo, ¿eh? A ver, tiene el megacaballero. Tú lo sabes, yo lo sé. Se está esperando el megacaballero, ¿eh? Se lo está guardando. Ahí va. Vale. Another brujita, please. Ok, thank you, bandida, pipupipens. Por coming to my party. Jopetas, ¿eh? ¡No lanza fuegos! ¡No te pases de mala onda! ¡Qué dolorosa remontada, mis panas! ¡Qué dolorosísima la remontada que se ha llevado este cabeza de solapa! ¡Buah! ¡Qué gustazo, eh! ¡Qué gustazo, la verdad! Oye, la jaula nos ha carrileado muy intensamente. La jaula me acaba de hacer un carrito de la partida. O sea, la partida iba así y la jaula ha hecho así. O sea, ha sido espectacular, ¿eh? Estoy... Uy, ¿qué pasa? Si le voy a buscar la partida. Estoy completamente impresionado. Muchas gracias, socio Errada, por la suscripción precioso mío. Por usar lanzadagas. Pues, fuera bromas, que sí ha sido por usar lanzadagas que ha perdido así el rival, ¿eh? Completamente real, no fake. Venga, broquitas, de casa va, Sosa. Vale, eh... Por favor, no, no queremos taladros. Si es ballesta, bueno. Si es 2.6, bueno. Si es monta, ok. Tiene el terremoto y esas cositas. Pero, taladro no, por favor. Tronco, tal, pan, bellísima. Vale, tiene la lanzafuegos, a la cual de primeras quizá no le meta flechas. Quizá se la meto de segundas. Pero de primeras voy a intentar... Lo iba a intentar con la máquina voladora, pero no sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Me da un poco de pánico el que lleve mago. O sea, tiene montapuercos normal y corriente, pero se ha metido un mago ahí por la caricia. Voy a salvar a la máquina porque la veo valiosa. No, pues muy bien. Se han tenido que gastar una Tesla ahí que yo creo que no le merecía la pena. Además, ahora tengo el forzudo. Que aunque creo que le metan terremoto... Ahora ven y como estás el día de hoy. Pues un poquito más acalorado de lo normal. Pero ya sabéis que últimamente es mi motivo de queja número uno favorito. El calor. Así que, bueno. Supongo que es normal, chicos. Bien. Vale, viene el monta. Fíjate. No voy a gastar flechas, ¿vale? Porque tú dirás... ¡Ay, no, meni! Pero metes la bruja y haces la fiesta del calamar. Y te diría... Sí, pero no. Porque la bruja lo que haría sería invocar cerditos sobre los que los esqueletitos se seguirían multiplicando. Y no... O sea, lo mejor ahí es gastar flechas. De hecho, ya habéis visto que la única partida que de momento hemos perdido con este mazo... Ha sido contra esqueletitos evolucionados porque se nos han complicado. Así que mejor prevenir que curar, ¿vale? No sé si tendrá terremoto o que sea el hechizo que porta mi amigo aso. Pero me tiene un poquito preocupado, la verdad. Estos reclutas a mí tampoco se me antojaban tanto. Pero había que hacerlos, ¿vale? Oye, lo de que cicles magos como si fueran lanzafuegos... El 1 al 10 me está haciendo un menos 8 de gracia. Vale, terremoto hace el cómic. Las flechas están bien, pero no tanto. Y el esqueleto no lo quería gastar porque ya tiene otro mago. Entonces, claro. Cada un mago básicamente se carga este mazo, pero como le da la gana, ¿no? Con... Como podemos bien apreciar. Mira, te lo voy a hacer para los que tenéis la duda de qué es lo que iba a pasar si esta bruja apareciera. ¿Veis? El resultado no... No merece mucho la pena. Aquí él se está calentando un poquitillo. Aquí ya tiene otro mago y además ha evolucionado, ¿sabéis? Es un momento duro para mí. ¡Pero más para él! ¡Pero más para él, chicos! ¡Venga, aprovechamos, aprovechamos! ¡Plechas! ¡Plechas! ¡Incoming! No me... Vale. Ni caso a lo que yo mismo digo. Cuando veáis esqueletitos y vayáis con bruja... Bruja los esqueletitos. Clave. No fallas. Siempre ganas. Espectacular. Eh... No, ha sido rarísimo. Es que ha metido ahí un montapuercos que... La ha liado ahí. Porque se ha gastado de repente montapuercos y gran minero como pensándose que yo no tenía con qué defender esos esqueletitos. Y ha sido como... ¡We, we, 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 we! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Pensaba que íbamos a volver a perder con los esqueletos evolucionados. ¡Qué miedo! ¡Un besito, Grizzly! Muchísimas gracias por la suscripción al canal. Y al crack de Yaciel con tres mesazos. Tercer mes suscrito a este canal de Gatitos Comodales viendo a BeniHu ya desde hace más de tres añitos en su canal de YouTube. ¡Qué grande! ¡Real hasta la muerte! ¿Oíste? ¡Besitos! ¡Besitos! Beni, ¿has escuchado alguna vez en tu vida a Noel? De hecho, no, pero... Pero me hace gracia, ¿no? Lo de Real hasta la muerte. Eh... Bueno. Pues aquí estamos, ¿no, chicos? Recaudando un par de almas, tal, contentos, pasando una feliz tarde contra ese abuesito de lava. No sé qué. Pim, pam. A ver, mi mayor temor. ¿Vas a tener vacío? Vas a tener vacío. Tercer mes suscrito a este canal de Gatitos con modales menor que tres y viendo a BeniHu ya desde hace más de tres añitos en su canal de Yete. Oye, pero... ¡Me comes! Pero muy malo el vacío, ¿eh? Pero muy, 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 realmente terriblemente malo el vacío. Creo que no me hace falta defender a este dragón y aparte se va a convertir en cerdito. Ah, pues no se va a convertir en cerdito. Le han bajado un 1% vida a los dragones esqueletos. No sé si habéis visto las notas del último parche, pero le han bajado un 1%, la verdad. No sé por qué. O sea, bueno, pone que es por una interacción del mago, pero a mí como que me cuadra claro, la verdad. Vale, tiene vacío. Cuidadito con eso, ¿eh? Ven y como consigo 600k de oro rápido, además de los 20k que dan por día porque quiero completar las recompensas que te dan por gastar 650k de oro y no sé qué hacer, gracias. ¡Embarga tu familia! ¡Embarga tu familia! O sea, coges la tarjeta de crédito de tu papá y entonces lo metes todo en la Supercell Store y ahí consigue... Nah, o sea, no sé. Forma rápida de conseguir oro, gatito. O sea, tenemos ahora mismo lo de la fiebre del oro que por jugar partidas te dan oro, que eso está bien. Tampoco te va a hacer ganar 600k de oro, pero está bastante bien. O haz que embarguen a tu familia, que eso también está bastante bien. Sí, no hay una forma así como rapidísima de conseguir 600k de oro. Lastimosamente te quiero yo llegar a comunicar aquí en video. Lo defendemos joya, ¿no? Al globito. Increíble, ¿no? Madre mía, qué alegría. Tiene la Valkiria Evo en ciclo, ¿eh? Tiene la Valkiria Evo en ciclo y yo me hago un poquito de... Un poco encima, solo de pensar en ella, pero bueno. A ver cómo manejamos la chamba. Vale, aparece la Valkiria. Vamos a gastarnos aquí las flechas. Ok, me he quitado la Valkiria de encima. Tengo otra máquina por aquí de estas que vuelan. Como veis, he metido todo muy cerca a la torre para que no muera. Oye, yo nunca he hecho algo de eso. ¿Vosotros alguna vez le habéis cogido dinero a vuestros papás? Porque eso está fatal, ¿eh? No lo hagáis. Definitivamente es de no tener moedores de gatito. Así que no lo hagáis. Pero yo nunca, nunca le he quitado dinero a mis padres, ¿eh? La verdad es que es un buen flexeo, ¿eh? Moral. Viene ahí, sed gatitos educados y no robéis a nadie. Sobre todo si es vuestra familia, claro. No sé. Me lo decís siempre de broma. En plan, jaja, ven y le robé la tarjeta de crédito a mi papá y metí 100.000 millones de euros en donaciones a tu canal. No me ha pasado todavía, que yo sepa. Pero bueno. Pero sí, me lo he solicitado. Eh, vale, vamos a darle una última. Oye, muy buen mazo. La jaula no vale para nada. La jaula no vale para nada. Es que hoy además se ha abierto YouTube y me sale un vídeo de Surgical Goblin que pone... ¡Jaula del forzudo! ¡Rotísima! Y yo, Surgical, ¿pero qué estás diciendo? Cabeza de gabusino. Como que rotísima. Si es un... A ver, tampoco es como que sea un mondongo al cuadrado, pero... ¡Uf! No, no. No, no, no os pondría que está rotísima, chicos. Es que me ha hecho mucha gracia, porque es que va a ser el Surgical. ¡WASA! En plan, ¡WASA! Chicos, 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 os estáis perdiendo de esto que me ha cambiado la vida. La jaula del forzudo evolucionada. Y yo pensando... Bueno, chicos, quinto mazo que probamos con el forzudo para ver si podemos sacarle provecho en una de cada siete partidas. Eh, tendría que haber gastado flechas. ¡Puede ser! Mis cerditos no van a triunfar mucho. Pues discrepo, ¿eh? Permíteme dudar esa afirmación. Vale, tiene el cementerio con el gigante, entonces voy a asumir el daño del príncipe. Pasas que cosan, la vida continúa. Y tengo a la bruja, ¿eh? Para defenderme. ¿Me quieres atacar ya? Yo sé que... Yo sé que tú sabes que quieres. No se te está antojando, de verdad. Verdugo. Verdugo. Bueno, eh... Verdugo, príncipe oscuro, bebesito, bebelín. ¿Y yo qué digo de cementerio si el tío trae ariete? ¡Cuidado con este tornado! Uf, me ha reventado aquí la vida. No os lo puedo negar. ¿Qué es esa? ¿Qué es? No os lo voy a negar que un poquitito sí me ha reventado. Oye, el forzudo, cuidado, ¿eh? Que todavía tiene vida. ¡Uf! Un golpecito ahí de regalo. Vale, no me entero del mazo del rival, ¿eh? O sea, sí, tiene la ariete y tal, pero te juro que no... No, no estoy... Tiene al mega caballero, quizá. Vale. Tornado flechas. No defiende bien, ¿eh? No defiende bien. Tiene la ariete Evo, pero yo tengo la jaula Evo. ¡Penny! ¿Y la jaula Evo o qué? Pues la jaula Evo es una preciosa carta. Y la verdad es que utilizarla es un poco para personas más listas que yo. Que desgraciadamente, yo sin ser nada de eso de listo, pues no las uso muy bien. Es que ahí sí que tenía más o menos una media oportunidad de hacer algo con la jaula Evo. Que fijaos que tampoco es necesario para ganar. Pero, ya os digo, la jaula Evo mala no es. Pero me pillaría cualquier otra Evo por encima. No paro de decirlo, ¿eh? Pero la verdad es que el mazo ha sido brutal. Sinceramente, me gusta mucho este mazo de cerditos de toda la vida con reclutas. Pero 2.0 en plan como remodelado para el nuevo meta. Encima con Riesqueleto, que es un campeón que últimamente me gusta bastante, ¿eh? Ya me diréis vosotros, igual todavía porquitos con reclutas. Pero creo que es un muy buen meta para ellos, la verdad. ¡Suscríbete al canal!